Pues aquí estamos con Luis Alberto, alias el Chanclas, ya lo quemamos por televisión. Estamos aquí para preguntarte, pero primero antes que nada, ¿cómo está Luis Alberto? Pues bien, bien, gracias a Dios, pues echándole ganas aquí en el trabajo. Qué bueno Luis Alberto, mira, pues tú sabes que lamentablemente México el día de hoy perdió, pero queremos saber cómo se está yendo a ti con las ventas respecto a las playeras, porque déjenme decirles que Luis Alberto es vendedor de playeras de México, queremos saber Luis Alberto, ¿cómo se está yendo a ti con las ventas? Bueno, hoy lamentablemente como perdió México, pues se baja la venta, la euforia se apaga y pues se desanima un poquito la gente, pero esperamos que el fin de semana, que nos toca ya con Argentina y que va a ser un duelo fuerte, la gente vuelva a agarrar esas ganas de portar esta playera y de seguir adelante, de echarle ganas. Oye Luis Alberto, pero hay que tener esa fe, ese milagro, tiene que suceder, tiene que suceder que tiene que ganar con Argentina. Sí, los milagros existen y lo sabemos, es un equipo difícil, pero pues estamos esperando ese milagro, digo que así será. Pero no imposible. No imposible, así es. Y aparte de Luis Alberto, también tenemos a Rosy aquí que está ayudándole al Chanclas y queremos saber, Rosy, como qué jugador acá te mueve el tapete, como luego dicen. Me deleita la pupila. Pues a mí me deleita la pupila de chicharito, ahí está. Ah, de chicharito. A ver. Oye, sí, a mí también me deleita, ahorita me voy a llevar una. Y como qué precios están vendiéndose las playeras, Rosy? Te estamos haciendo publicidades porque los muchachos... Están en 180 y si se les hace muy cara, pues está esta en 150, la del número 10 que me dice México. La negra que ahora es la sensación. Ah. Y... Pues que nos... Y a las mujeres les recomiendo ese que dice México. Chicas, allá en el estudio, compren esta. Estilo es Jardy. Ajá. Bueno, Rosy, pues muchas gracias y este... Pues esperemos que este domingo podamos tener pues la victoria, ¿verdad? ¿Cuál es tu expectativa, Rosy, acerca de este juego contra Argentina? Pues que gane México para seguir vendiendo. Que es lo único que podemos hacer. Ok, muchachos, pues ya saben, vamos a seguir viendo cuál es la expectativa. ¿Y tú qué dices? ¿Cuánto, cuánto? 2-0. 2-0. 2-0. Pablo Barrera y Chichero. Perfecto. Mira, dice Luis Alberto que si gana 2-0, que nosotros tenemos que pagarle algo. No, no es cierto. Pero que si pierde, él nos va a regalar todas las camisas que tiene aquí atrás. Digo que sí, porque se me hace que se van a quedar. Sí, perdemos. Bueno, pues entonces vamos a seguir viendo cuál es la expectativa. Para cuando estén viendo ustedes este programa, pues van a ver qué esperanza hay para México y qué espera la gente de nuestra selección. Que gane México, esperamos. Que gane México. Nos esperamos que gane México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en el Centro Comercial y estamos haciendo nuestra entrevista para el Depa Mag. Les saluda Jerem Beléndez. Y Rubén Lozoya. Y esta tarde nuestra misión será saber quién es el jugador que está causando... Sensación. Y vamos a ver cuál es el jugador que las chicas prefieren y cuál es el motivo de ese... Del por qué a ellos les gusta, ¿verdad compañero? Bueno, nos gusta. No, a mí no. A mí, a mí, a las mujeres como yo. Ok. Pues vamos a preguntarles. Buenas tardes, tenemos aquí a Paola y nos va a compartir cuál es su jugador favorito y por qué. Paola? Rafa Márquez. Rafa Márquez, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por guapo? Por guapo y qué más. Nada más. ¿Te gusta cómo juega? Sí. Perfecto. Entonces ya saben, a Paola le gusta Rafa Márquez. Pues estamos aquí con Azalea. Azalea, ¿cuál es tu jugador favorito? Rafa Márquez. ¿Y por qué Azalea Rafa Márquez? Porque está bien guapo. Está bien guapo. Y juega bien padre. Y juega bien padre. Y también porque fue el primero que mete el gol. Sí. ¿A poco sí? Bueno, pues muchas gracias Azalea y gusta saludarte. Pues estamos aquí con Estefanía. Estefanía, queremos saber cuál es tu jugador favorito. Giovanni dos Santos. ¿Y por qué? Estefanía. Pues es que juega muy bien y pues no está nada mal. No está nada mal. A ver y Mayra, aquí también tiene una lista de los jugadores que le gustan. Ah, bueno. A mí me gusta Andrés Guardado, me gusta Rafa Márquez, me gusta el Chicharito Hernández. A ver, ¿por qué? Ay, porque están bien guapos. Porque están bien guapos y aparte juegan muy bien. ¿Guapos? Y juegan bien. Bueno, pues hemos cumplido nuestra misión de saber quién es el jugador que ahorita está causando conmoción entre las chicas. Y pues también, ¿Pera? Pues sí, chicos, nos vemos. La próxima semana esté usted al pendiente. Estamos ahí en el Depamac. Estés al pendiente porque la próxima entrevista le puede tocar a usted. Así es que, por favor, estésse muy al pendiente. Gracias por todo. Nos despedimos. Con ustedes estuvo Rubén Lozoya. Y Péremelen. Gracias por todo. ¡Vamos, México! ¡Vamos! ¡A ganar el domingo! 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 Gracias.